Y bueno, ya estamos en vivo y vino Tomás con la marca, con Bink. Estamos haciendo un en vivo porque me dijo, Ingrid, como estás media puteada, pues vamos a ayudarte y vamos a ponerte. Chequen cómo quedó el tatú. Sí. Y ven Tomás, así. Él es Tomás. ¿Qué onda? Así que vamos a ver qué onda. ¿Me vas a colocar primero la espuma o primero la crema? Primero la espuma. Tenemos que aplicar primero la espuma. Ok. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enjuagar, limpiar. ¿Te molesta si lo encuero? No, no estoy enjuagar. Listo, me voy a encuerar, perdón. Ahí está. Ay, perdón. Primero vamos a poner la espuma. Lo que vamos a hacer es ponernos en nuestras manos. Ya que nos ponemos, las vamos a tallar como si nos las estuviéramos lavando y nos las vamos a quitar con una servilleta. Ok. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que quitemos los gérmines y las bacterias que tenemos dentro de nuestras propias manos. Aquí nuestras manos ya están desinfectadas. Y ahora nos vamos a poner en el tatuaje. Ah, se siente fresquito. Claro. Tiene hierbas que te van a ayudar a refrescar todo. Esta espuma tiene anestesia. Ay, qué delicia. Así siento fresquito, rico. ¿Y cómo que se multiplica? Claro. Vamos a dejarlo tantito, en lo que agarramos nuestra servilleta. Esta, sí. Limpia, obviamente. Sientes cómo te refresca. Sí. Luego se siente. Despacito. No vamos a tallar, simplemente la vamos a ir quitando. Ok. ¿Y así? ¿Y así? Ya estás desinfectada, ya no tienes gérmenes, ya no tienes bacterias, ya prácticamente quitamos todo lo que no quitó el regaderazo que te diste en la mañana, el regaderazo que te diste hace rato. Sí. Bueno, en verdad no me bañé, pero... ¡Ay, no! Sí. Entonces ya estás más limpia de este brazo. Listo. Listo. De hecho, si ves, la espuma se empieza a impregnar en tu piel, la empieza a absorber la piel. Perfecto. La quitas y empiezas a sentir el airecito y más fresco. Sí, súper fresco. Súper fresquito siente la tía, riquísimo. Me encantó. Y ahora vamos a poner la crema. Ok. Esta es la crema. Trae un sello para saber que... Muéstrale, muéstrale que estás abriendo el sello. Esto trae un sello. En este sello nos damos cuenta de que viene sellada desde el laboratorio. Entonces ya la abrimos. Si puedes abrirla, te ayudo. Ahí está. Esta es la crema. Es una crema base de miel y tiene bloqueador mineral. Tiene un bloqueador mineral que es lo mejor. O sea que el sol ya no te va a hacer nada en tus tatuajes con esta crema. Chicos, todos los que tienen tatuajes de verdad pueden seguir el link para que se puedan cuidar. Incluso me estaba contando Tomás que la crema la hicieron para personas como nosotros que nos tatuamos para poder cuidar los tatuajes. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta que reaccionó en personas que tenían dermatitis, ¿verdad? Sí, dermatitis y diabetes. Y diabetes. Entonces se lo pusieron en la cara, lo probaron en el rostro de aquellas personas que tenían dermatitis. Y fue, o sea, con el paso del tiempo a medida que se iban poniendo esta crema, se fueron curando. Y todas las reacciones de dermatitis fueron bajando de a poco hasta ya, pues que no les salió, no les salió la reacción. Así que, pues, si están interesados, yo en mis historias puse el link de la tienda. Ellos son una empresa completamente mexicana, así que es mejor que apoyemos empresas mexicanas. Son doctores, ¿y qué más? Y biólogos moleculares. Biólogos moleculares de la universidad. De Chapingo y de UNAM. De Chapingo y de UNAM. Ellos hicieron estas cremas. Ellos hicieron, y cuando vieron que me puse los tatuajes, miren, ya me pusieron la cremita. Listo. Con una capa delgada. Con una capa delgada ya está, es suficiente para que realmente sienta una frescura y ya no siento que la piel se me está quebrando. Generalmente en esta zona que tengo, de aquí, sentía mucho que se, que sentía que se, sí, se me quebraba la piel porque justamente la piel se reseca. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. Tomás, yo de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo porque, bueno. Gracias a ti y a ti. Me están cuidando, la cuidan a la tía y eso es hermoso, me encanta. Te agradezco mucho, Tomás. Vamos a poner el link para que puedan seguir la página, la página de Tomás. Vamos a poner el link y realmente, chicos, quiero que lo sigan y quiero que prueben estas cremas. Tanto aquellas personas que se están tatuando o aquellas personas que realmente tienen una piel muy sensible, pueden comprarla y es 100% natural. Les agradezco mucho, Tomás. Te agradezco muchísimo a vos. Quédense, no a ti. Gracias por todo. Esto es como un programa de televisión, ¿viste? Me encanta, me encanta la farándula. Chicos, muchísimas gracias por su atención.